¿Cuál es la posición del dueño del periódico sobre este hecho? Bueno, dos de mis exreporteros, porque ya fueron despedidos, puesto que yo siento que a esa hora, en ese lugar y con esas compañías, no debieron de haber estado hablando nada respecto a libertad de expresión o de alguna noticia, sino que estaban ahí coludiéndose con los mafiosos y por eso fueron cesados ya de la presa. Ellos narraron lo ocurrido, pero bueno, el periódico ya tomó una determinación. Sí, claro, ya no trabajan con nosotros, porque yo estaría de acuerdo que un reportero me dijera que se va a entrevistar con un Z para hacer una entrevista, una entrevista controlada, se puede decir, pero que estén tomando a esa hora, sin conocimiento de nadie de nosotros del editorial, con ese par de tipos, pues es obvio que estaban recibiendo dinero de la mafia para ocultar lo que sucedía en la zona que cubrimos aquí con el periódico, puesto que ellos eran reporteros de policía, que solamente puros choques de coches de aquí de la zona reportaban. Bueno, pues ahí en este hecho de sangre murieron seis personas, entre ellas un reportero que fue corresponsal de Televisa allá en el estado de Veracruz y se vieron involucrados dos ex colaboradores, José, dos ex colaboradores del periódico El Buen Tono de Orizaba. No, en ese entonces, o sea, anoche eran colaboradores, después del atentado, después de que supimos con quiénes estaban tomando, obviamente ya no son colaboradores, ya no trabajan en la empresa. Pues muchas gracias por el comentario, José, y estaremos en comunicación. Ándale, hasta luego. Hasta luego, gracias. José Abella es dueño del diario El Buen Tono.